Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Mari Fashion. Si eres nuevo por aquí y no me conoces, mi nombre es Mari Mirabal y te invito a que te quedes el día de hoy, que tengo un nuevo videíto que mostrarte. Acompáñame. Bueno mis amores, el día de hoy les tengo el video que tanto les gusta a ustedes, así que un haul de SHEIN, me llegó ropita nueva que ya había encargado y hasta ahorita que me vienen llegando, están tardando muchísimo los envíos. Les tengo nuevas ropitas, zapatos que mostrarles y bueno, como ustedes me dijeron que yo me veía fabulosa con mi cabello rubio y ahora tengo nuevos lentes de contactos mucho más claros que compré también, que yo estaré realizando un video de maquillaje donde voy a hacer un impactante maquillaje con un bellísimo vestido que les estaré mostrando, pero no muy detalladamente para que ustedes puedan ver ese video con el maquillaje, todo el complemento junto, que en lo que será. Espero que les guste. Mis amores, antes de iniciar el video, les quiero recordar que todos los links de las ropitas que yo encargo por SHEIN, lo estaré colocando en la cajita de información, al igual que todas mis medidas, que todos los detalles que ustedes quieran para poder ubicar la ropa fácilmente por SHEIN, está todo explicado en mi cajita de información. Y bueno, como el día de hoy va a ser un video bastante fuera de lo común, ya que tengo un invitado especial, pero este invitado es uno de mis grandes amigos que conocí en Venezuela y que bueno, actualmente ya no está en Venezuela, está en Perú. Y bueno, quise venirle a hablar un poquito de él, ya que voy a estar mostrando algunos de sus músicas en el fondo de cada uno de los videos, de los clips que yo les estaré mostrando cómo se ve mi ropa. Entonces quería hablarle un poquito sobre él. Él es una persona que tengo el honor y el orgullo de poderlo presentar, ya que es un excelente músico, compositor y de verdad que es uno de los mejores que conocí en Venezuela. Y con lo del género rock, pop, balada, él es una persona muy funcional en todos los géneros, es excelente. Ha viajado por varias partes de Europa, de América Latina, presentando su música, mostrando su arte y su belleza que hace con sus manos con la parte de la guitarra eléctrica. Este es una persona que ha estado presente en algunos conciertos, en algunos programas, en algunas partes de televisoras de que era mi país, Venezuela. Y actualmente está en lo que es el programa Yo Soy, que es en Perú. Y entonces él está mostrando su talento allí, junto con otros grupos, con otras personas. Y bueno, le deseo que le vaya muy, pero muy bien a él. Bueno, nada más que estoy hablando de Ivanovich Mendoza. Y bueno, sé que algunas de mis seguidoras que están por aquí de Venezuela lo conocen. Y bueno, quise venirlos a mostrar, decirles, mis queridas seguidoras, que también acompáñenlo, apóyenlo en cuanto a sus redes sociales, en la página de YouTube, perdón, de Facebook, en el canal de YouTube. Entonces, toda la información se la estaré colocando en el clip, en el video que él me envió con mucho cariño, para que ustedes puedan verlo y saber de lo que es él. Entonces, nada que decir porque quería darle ese intro para darle paso a esta persona, que en verdad es muy especial para mí y les pido su gran apoyo igualmente, mis amores. Entonces, vamos a verlo a él para su presentación. Saludos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivanovich Mendoza y hoy vengo a saludar a mi gran amiga Mari con su canal Mari Fashion. Te deseo lo mejor, me encanta lo que estás haciendo y también estoy muy contento porque estamos trabajando juntos en el asunto de la música, que estás compartiendo mi música en tus videos. Y bueno, estoy totalmente contento por el progreso que tiene tu canal y esperamos vernos pronto y vamos a compartir muchos trabajos. Para todos los que quieran saber de mi carrera como músico, como compositor, como artista, pueden seguirme en mis redes sociales que van a estar publicadas en la descripción de este video. Ivanovich Mendoza en YouTube, Ivanovich Mendoza tanto en Instagram como en Facebook Fanpage. Muchas gracias, besos para todos y mucho apoyo para mi gran amiga adorada Mari. Te quiero mucho. Ya iniciando con la muestra de las ropitas y accesorios y zapatos que encargué por aquí por SHEIN, quiero mostrarle el primer artículo que es unos zapatos de la marca Fashion de SHEIN y estos zapatos son de la parte de caballeros. Entonces estuve por ahí comprando algunas cositas de caballero viendo a ver cómo es la calidad también y bueno, a mí me encantó, súper encantó estos zapatos. Son muy cómodos, son muy buenos, los recomiendo muchísimo, muchísimo anticipadamente y son estos zapatos. Miren la belleza de estos zapatos, viene con una costura alrededor de la suela, viene con unos detalles que dice Fashion en la parte de delante también, viene con unos detalles y unas letras. Este es como estilo Convert, pero no es Convert. Y bueno, me gustó mucho el detalle, la calidad es muy buena. Este es talla 41 y bueno, lo que pasa es que yo pedí por acá primero para saber la calidad de los zapatos de caballeros por SHEIN y segundo porque lamentablemente los zapatos que muestra SHEIN en la sección de damas, así zapatos blancos, muy deportivos, vienen tallas muy pequeñas y no me quedan para mi piececito porque mis pies son de 41, 42 y a veces llegan hasta la 41 y vienen pequeños reducidos. En cambio, estos los estuve viendo por SHEIN en la sección de caballeros y me encantaron muchísimo y me quedaron perfectos. Son 41, son como un 41, 42, por lo tanto me quedó muy bien, así que lo recomiendo muchísimo. Vamos a ver el clip. Siguiendo, este es otro zapatico en la caja, llegó bastante maltratada, pero estos zapatos no son de la sección de caballeros, son la sección de damas. La diferencia de los zapatos en damas en cuanto a los deportivos, vienen tallas pequeñas, pero la mayoría de zapatos como zapatos cerrados con tacones, vienen en su talla y estos son la belleza de estos zapatos. Miren el detalle de la hebilla, viene con un cierre lateral que solamente es decorativo, ya que por el otro lado viene con su cierre normal, viene con trenzas, tú lo puedes ajustar a tu piez como puedas a la perfección. Viene con una parte de la suela con plataforma, al igual unos tacones bastante altos, pero teniendo dos dedos de plataforma en la suela, hace que sea un poco más bajito el zapato, muy cómodos al caminar. Son de tela de gamusita, es muy lindo, la parte de adentro viene con un estampado de animal print, de leopardo. No sabía que venía con ese detalle, así que me súper encantó cuando los vi, me encantaron muchísimo. Estos vienen en talla 43 en la suela, creo que yo le estuve haciendo la observación en los videos pasados, que en la suela de los zapatos de botas venían con una talla 43, y estos vienen en la misma manera, vienen 43 y aquí viene señalado con una etiqueta en talla 42. Me quedaron bien, como les digo, no sé por qué están manejando esas tallas así ahora en SHEIN, pero bueno, tengan mucho en cuenta en eso, y espero que no sigan saliendo así los zapatos con ese detalle, pero me ha llegado bien, hasta los momentos me han quedado súper bien, perfectos, no me quedan apretados, me quedan bastante cómodos, entonces vamos a ver cómo se ve en el clip. ¡Suscríbete al canal! Continuando, quiero mostrarles este bello y hermoso abrigo. Este abrigo lo estuve mostrando en un color camel en videos pasados, yo de todas maneras les estaré colocando el link del video donde estuve mostrando este mismo abrigo, pero en color camel, para que si ustedes quieren, a ustedes les gustan ese color, puedan ubicarlo. Igual hay varios colores, hay color marrón y ahorita sacaron uno en color borgoña, que se ve hermosísimo, me encanta muchísimo la calidad de este abrigo, viene con botones, cuatro botones en la parte delante, así como unos botones nacarados, viene en la parte del puño con una cinta que le hace envolver en toda la parte del puño, y cerrándolo con unos botones de lo mismo que en la parte del frente, viene forrado por dentro. Este es estilo oversize, mis amores, así que yo lo pedí en una talla M y me quedó muy bien al cuerpo. No trae cinturón, simplemente es totalmente recto y trae bolsillo en la parte de adelante. Me encanta muchísimo porque es grueso, es de buena, excelente calidad, y así que lo recomiendo muchísimo. Vamos a ver cómo se me ve. Vamos a ver cómo se me ve. Vamos a ver cómo se me ve. Ahora bien, mis amores, lo que les voy a mostrar, esta chaqueta es otro nivel, es súper, súper, súper gruesa, y no, 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 es demasiado bella. A mí me encantó esta chaqueta. Se ve bastante rústica, se ve bastante así como minimalista, pero lo que me encanta es esto. Esta hermosa chaqueta, mírenmela cómo es. Mire, esto se ve, esto pesa increíble. Mire, miren, es así, es como una chaqueta tipo motociclista, pero trae peluchito por dentro. O sea que esto te va a cubrir de esos inviernos tan fuertes que hacen aquí en Francia. Y bueno, en alguna parte de Latinoamérica no creo que haga tanto frío como aquí, pero en la parte de Europa sí que hace mucho, pero mucho frío que congelan las manos. Entonces, así que no voy a pasar nada de frío con esta hermosa chaqueta, y voy a andar súper elegante, súper bella y súper esplendorosa con esta chaqueta y a la vez me va a cubrir del frío. Lamentablemente no se ve muy bien así como se la estoy mostrando, pero déjenme decirle que cómprenla de verdad, que no se la van, no se van a arrepentir. Es bastante cariñosa, pero vale mucho, mucho la pena, mis amores. Entonces, viene con unos detalles aquí en la parte del puño como una hebilla, trae con una correa en la parte de abajo de la cintura, trae descierre en la parte de delante, bolsillos en la parte de los lados. No, esta chaqueta es A1, me encanta, me fascina. Así que vamos a ver cómo se ve mejor en el clip. A1 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 Continuando mis amores, estoy dejando lo mejor para el final y bueno este es el penúltimo prenda que les voy a mostrar. Yo la estuve comprando ya que me quedé fascinada con el vestido que yo estuve dando para el sorteo que me quedé pero candela con ese vestido y yo dije yo lo quiero para mí. Oye si yo voy a estar dando que esa ganadora se va a ver espectacular yo también me quiero ver espectacular o sea hello baby no pero me encantó me super encantó ese vestido así que lo estuve pidiendo y lo tengo por aquí en talla XL. Ay ya le dije la talla, bueno y encargué otro que no lo voy a estar mostrando como clic aquí así que lo voy a dejar para mi vídeo donde voy a realizar mi maquillaje y entonces ese va a ser el complemento y lo que va a ser el boom va a ser ese vestido. Entonces lo voy a estar mostrando aquí, les voy a explicar cómo es y todos los detalles del vestido pero no se los voy a mostrar aquí en clic así que van a tener que esperar el vídeo que yo vaya a estar subiendo de maquillaje para que vean todo el complemento perfecto de maquillaje y vestido para una fiesta de gala o de noche o para simplemente la fiesta decembrina del mes de diciembre que pronto llega. Entonces mírenme esta belleza de vestido, este es el vestido que yo voy a mostrar en el vídeo de maquillaje, mírenme los detalles de todas estas lentejuelas totalmente pegadas, me imagino que a mano o no sé, pero están todas pegadas, no se te va a salir ni una. En la parte del frente viene estilo así corazón profundo, el escote viene con unas almohadillas en la parte del busto, en la parte de atrás viene totalmente descubierto, viene con un cierre por la parte lateral pero él estira bastante. Este es talla XL, igual manera viene en la parte de abajo como un estilo de sirena con una cola bastante larguita, larguita, larguita. Aquí no lo van a poder detallar perfectamente pero en el vídeo que les voy a mostrar y que les dije con el maquillaje eso va a ser el boom. Entonces, pero me encantó, me encantó este vestido, es hermosísimo, súper súper elegante, glamuroso, de verdad que es encantador, a mí me súper encantó este vestido. Miren, viene con su etiqueta, dice en la etiqueta pegada aquí de la talla SHEIN pero aquí dice que es Miss OR. Entonces viene con una bolsita muy especial, igualmente como el de la etiqueta, muy bien arreglado. Y nada, mis amores, me encantó este vestido y se ve fabuloso. No lo estaré mostrando por aquí, les recuerdo, así que esperen el vídeo como se me va a ver totalmente con el complemento con el maquillaje. Y ya para mostrarles el último que es del vídeo, perdón, el vestido que estuve dando como premio que yo pedí uno para mí y ustedes no lograron verlo ya que apenas me llegó y se le envió inmediatamente porque no quería que la persona, el ganador estuviera esperando por él. Entonces lo que hice fue, me llegó, lo envolví en otro paquete y así mismo lo envié porque están tardando muchísimo los envíos con decirles que el que envié por Salvador todavía no le ha llegado a la muchacha y he estado muy al corriente, muy al pendiente del proceso del traslado de ese paquete, preguntándole a ella constantemente. Y ella me dice que aún no le ha llegado, pero ella ha sido el seguimiento por la empresa de envío y todavía está en tránsito. Espero que le llegue pronto porque mi preocupación es que no se le vaya a perder, extraviar o que me lo devuelvan. Entonces no quiero eso, pero están tardando muchísimo, muchísimo los envíos y ya tiene casi un mes, un mes y pico, imagínense. Entonces yo no quería que esperara el ganador por este premio del vestido junto con la cartera y el juego de joyas. Entonces por eso hice el envío inmediato, pero yo encargué uno para mí en talla XL, solamente el vestido, pero qué belleza de vestido. Espérenme ahí, ya lo voy a mostrar. Miren, esta es la bolsa, como les dije, es diferente, no dice Shein y dice Miss Or. Viene con una figura, una silueta de una mujer con la forma del vestido, viene también con su bolsita Ziploc. Y miren, esta sí la van a ver ustedes por aquí, por el clip. Pero mírenme, mírenme esta belleza. Ah, no, díganme que no. O sea, esta ganadora que se ganó el vestido que yo estuve sorteando, eso va a quedar impactada, eso va a quedar pero enamorada de este vestido. Mirenme cómo es la manguita, es bastante angostica, pero estira bastante, mis amores, estira muchísimo. Entonces viene con un cierre en la parte de atrás, viene con un escote tipo corazón. Las mangas no te llegan totalmente arriba, sino solamente como, justamente como donde va el escote de la parte del busto, viene la terminación de la manga. Es totalmente tipo sirena, viene en la parte de abajo, mírenme la parte de abajo, cómo es. Con estos como rayitos o no sé, como estilo de llamas, ¿no? Que viene en color dorado, que eso es lo que hace ver hermosísimo este vestido. Es en estilo silueta de sirena con una parte de una cola bastante larguita en la parte de atrás. A mí me encantó la calidad de este vestido, es excelente. Y no está muy caro, mis amores. Y entonces, inclusive, en la parte del busto viene con este silicón que te hace ajustar en la parte del busto para que no se te deslice, no se te caiga. Lo recomiendo muchísimo, mis amores, si ustedes no pudieron lograr ganarse este vestido. Bueno, el vestido anterior no es este, pero el modelo. Y entonces, lo recomiendo muchísimo, no es muy caro, es accesible. Y me encantó, me fascinó. Vamos a ver cómo se me ve. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amores, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado todo, mucho, mucho, mucho este video. Lo hago con todo mi cariño, con toda mi dedicación para ustedes. Cada vez que yo hago una compra por Shein, inmediatamente quiero hacerles el video cuando tengo el tiempo suficiente. Ahorita por los momentos estoy en unas vacaciones, entonces por eso voy a estar subiendo un poco más videitos para ustedes. Espero que les haya gustado mi invitado especial, que por favor lo apoyen muchísimo. La música que estuve colocando de fondo en cada clip fue de su primer disco que se llama Azul Profundo. Así que ustedes lo quieren obtener, simplemente lo pueden contactar por la vía de las redes sociales que les estuve mostrando en la parte de su video. Y ustedes pueden contactarlo y pueden comprar su disco si les gustó la música. Les recomiendo muchísimo todo, todo lo que él hace. Es una persona muy dedicada a su trabajo y es un tremendo artista y gran maestro musical y compositor. Bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Vienen más cajitas todavía, inclusive mandé a pedir un montonal de zapatos y botas que, Dios mío, yo dije, ¿dónde voy a meter tanta ropa? ¿Dónde voy a meter tantos zapatos? ¡Ulala! Yo los estaré donando o rifando. ¿Será? 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 ¿Será que monto otro sorteito? Díganme ustedes, coméntenme aquí abajo en los comentarios si quieren otro sorteito y de qué quieren. ¿Qué quieren que les sortee? Si zapaticos, pero es que los zapatos, oye, yo soy 42 y ustedes no van a calzar 42. 42, mis hermosas, es difícil, al menos que a ustedes les guste el modelo y yo los pida en su talla. Bueno, de todas maneras, díganme ustedes qué otro sorteito quieres que les realice. Y bueno, los veo en el próximo video. Los quiero muchísimo. Cuídenseme mucho, por favor. Dios me los bendiga. Y que estas servidoras siempre van a estar con ustedes, dándole todo mi amor y cariño. Y que este video y los videos que yo haga, también sea de buen agrado para ustedes. Los quiero, los amo muchísimo. Y muchas gracias una vez más por estar aquí, apoyándome y compartiendo conmigo estos videos. Bye.